55 TV completamente sumergidos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Valery de Blog Juvenil, también de Gospel Blue. Gracias a todos por estar conectados. Un saludo a todos, compartan este link con todas las personas y muchas gracias, Male, por tenernos acá. Bueno, gracias Valery también por acompañarnos. Bueno, yo les quiero contar a toda la audiencia. Ustedes saben que nosotros siempre les tenemos unas invitaciones súper, súper chéveres y esta oportunidad no es la excepción y les quiero contar algo muy novedoso que está sucediendo. Tengo dos invitados especiales por acá. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, acá está todo el tema. Les tengo un invitado muy especial a Cristian Arango, fundador de Zoe Company. Ya van a saber ustedes qué es. Ustedes han escuchado hablar como de Zoe, como de unos emprendimientos juveniles cristianos. Bueno, algo así. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, familia de Zoe Company de nuevo. Estamos por acá con un video bien cortico, pero con mucho cariño, con mucho amor. Bueno, qué bendición poder estar por acá con ustedes. Y bueno, contento de que podamos hacer cosas diferentes y sobre todo que sean siempre con un propósito firme para la gloria y la honra de Dios. Qué chévere. Bueno, y quiero contarles a ustedes que Cristian nos ha traído un invitado muy especial hoy. Ustedes lo van a ver. Es un niño que últimamente ha generado muchas signos de pregunta, pero también aquí lo tenemos, un niño muy especial, el cual Colombia ama muchísimo. Ha estado en varios temas internacionales y bueno, es un orgullo para nosotros estar aquí. Así que gracias a Cristian de Zoe Company por traernos este invitado súper especial. Tenemos con ustedes a Juanse. ¿Cómo estás, Juanse? ¡Guau! ¡Más fuerte, más fuerte! Hola, 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 muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a todos los que me están viendo, hola y bueno, gracias por la invitación acá. Bueno, claro que sí. Bueno, Juanse y Cristian, ustedes estos días van a ser un evento muy especial, ¿cierto? Y quiero que nos cuenten un poco de qué se trata. Va a estar Juanse en esa súper presentación, en este evento y pues este programa es con el fin de invitarlos, invitarlos a ustedes. Así que empecemos por Juanse. Juanse, vas a estar en una presentación en el auditorio G12 el 6 de septiembre. Entonces, cuéntanos un poquito de este evento, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Bueno, como tal, mi expectativa, pues aparte de influenciar la vida de muchos jóvenes, pues quiero darles como a todos los que en Bogotá y pues a todas las personas que vayan como, como, no sé cómo explicarlo. Creo que Dios les tiene una palabra muy especial a muchos jóvenes ese día y pues quiero, pues, que ellos tengan, eso que les quiero decir, no sé cómo explicarlo, pero va a estar muy bueno. ¡Qué lindo, Juanse! Bueno, y Cristian, bueno, has tomado toda iniciativa, todo este liderazgo con este evento que se va a hacer, porque Juanse, como vitrión allí, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la motivación a esos jóvenes que están emprendiendo? Cuéntanos un poco de este evento. Bueno, este evento tiene por nombre la segunda convención de Zoe Company, Somos el Futuro, Somos el Futuro con Z de Zoe. Es un evento que tiene varias, como varias secciones. Una de ellas es, como bien lo mencionas, invitar a jóvenes para que se den cuenta de lo que, de lo que es el emprendimiento, de lo que es el mundo. También, también, digamos, como una pequeña muestra del mundo adulto. Soy compañero, es una empresa que fabrica ropa para hombre, para dama, especialmente prendas en jeans. Nosotros amamos el denim, amamos los jeans. Y entonces, en medio de todo esto, pues nosotros hemos generado cientos de emprendimientos en todo el territorio colombiano. Lo que hacemos a través de esta convención es crear espacios para que los emprendedores que vienen de todos los 32 departamentos de Colombia puedan tener información de valor, sigan creciendo, sigan soñando. Y eso, para nosotros lo más importante, es el mensaje de parte de Dios que allí se va a entregar. Y ahí es donde enlazamos a Juanse, porque Juanse es un chico que viene en ese proceso también de servirle a Dios, de buscar a Dios. Entonces, es muy chévere, porque sé que la música de Juanse allí va a llevar un mensaje también muy especial y, sobre todo, creo que la alabanza que se va a generar con Juanse y sus canciones, su mensaje, su ministración, también va a ser muy especial. Tanto para los emprendedores de Colombia, que en gran parte son jóvenes, pero también para los que son ya un poquito más adultos, porque, pues, al fin y al cabo lo que hace Juanse también es emprendimiento, su carrera musical. Su movimiento, digamos, en las redes, también es una manera positiva de impactar vidas. Nosotros en Sobe Company, más que vender productos, impactamos vidas y buscamos que todo lo que podamos ejecutar, implementar, sea para llevar un mensaje bonito, que edifique, que construya y, sobre todo, que te deje en alto el nombre de Jesús. Bueno, claro que sí, Cristian. Y la verdad que hemos conocido, la verdad, cuando nos hicieron esta invitación, nos pusimos a investigar un poquito lo que estás haciendo y, de verdad, que para nosotros nuestra admiración así súper power, de verdad que te admiramos muchísimo lo que estás haciendo, ese sueño que nació en tu corazón y lo que, y bueno, y sabemos de que este evento va a estar súper genial. Así que todos ustedes están muy invitados. Canal 55 Telemorisco y Blog Juvenil tienen boleta, tienen, bueno, manillas en este caso para ustedes. Así que vamos todos a asistir el 6 de septiembre. Bueno, Juanse, yo te tengo una pregunta para ti, y es, ¿tú cómo quieres impactar a los jóvenes en este concierto que viene ahorita, este 6 de septiembre, que, pues, estamos tratando de convocar a mucha gente, va a ir mucha gente? ¿Tú cómo quieres llegarles a los jóvenes y a las personas que van a asistir a ese concierto? Bueno, ¿cómo te explico? Hace más o menos, casi toda mi vida, mis papás han sido pastores y creo que desde muy pequeños sé que es eso que viven muchos jóvenes y muchísimo más en el mundo cristiano, ¿no? Donde es un poco, yo creo que es, yo ya que es un poco pesado, desde que tengo memoria, pues, en los jóvenes más que todavía hay muchos vacíos en estos momentos, ¿no? Entonces, quiero que, tengo una palabra específica para ellos, y aparte que ahorita muchos jóvenes están buscando una palabra de parte de Dios, literal, o sea, es como, están intentando buscar que Dios infecte sus vidas de alguna manera, así por decirlo así. Entonces, creo que ese día va a haber algo muy especial, muy bonito, no solo para los jóvenes, sino también para los papás, porque la palabra que yo tengo destinada para ese día va a ser para la familia, en cierta parte, y quiero que, bueno, creo que eso va a ser muy chévere, totalmente invitados. Claro que sí, Juanse. Cuéntanos qué expectativa tienes de este concierto. Este evento es sin ánimo de lucro, o sea, no tienes, no, un propósito de parte de Dios es seguir aportando de la manera que Dios nos echa a cabo para el crecimiento y para el bienestar de muchas personas. Todas las personas que quieran conectarse con esto, que quieran ver temas fashionistas, emprendimiento, que quieran escuchar a Juanse en su concierto, que quieran conocer más de este mundo de Soy Company, bienvenidos, están cordialmente invitados. Súper, 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 gracias, aquí vamos a estar con todo. Bueno, chicos, están súper invitados al auditorio G12, este, seis, recuerden que en mi cuenta de Instagram ya está el enlace para que puedan escribirse, y en la entrada les pueden dar estas manillitas que les voy a mostrar por aquí, que son las que tienen que tener para poder entrar. Tengan cuidado porque, gracias a Dios, nos está yendo muy bien, y si no se ponen pilas, se van a acabar. Entonces, pues, nada, súper invitados, vayan con sus papitos, por favor, se los pido, y nada, Dios los bendiga. Nos vemos, vale, nos vemos allí, bueno, les prometemos que vamos a estar con Juanse en el camerino, y bueno, vamos a hacer muchas cosas súper chéveres, así que allí nos vemos. Chau, 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 seis de septiembre, ocho de la mañana, hasta las seis de la tarde. Chau, chau, chau.